Música Recibe un super milagro el día de hoy Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible Marcos 9, 23 Por favor, para que esta oración sea más efectiva Búscate un lugar tranquilo Donde puedas relajarte y escuchar con mucha atención Gracias, amado Dios, por tu amor y por tu presencia en mi vida Y por favor, cúmpleme este super milagro que sabes que preciso Solo necesito una situación estable Donde pueda desarrollar mi vida con confianza Y sin mayores problemas para dedicarte más tiempo Confío en que me escucharás y me guiarás por el camino que debo seguir Las adversidades que me pone la vida A veces son demasiado para mí Es por eso que hoy acudo a ti, mi Señor Eres mi esperanza Solo tú puedes ayudarme a sentirme feliz y en paz Te ruego, no me abandones jamás Porque eres mi fuerza Y contigo todo lo puedo Dame tu protección No quites tu mirada de mí Que el enemigo no aceche mi alma Mi hogar, mi vida Y las malas personas no toquen mi puerta Revísteme de sentimientos de misericordia De bondad, de humildad De dulzura, de paciencia Haz que sepa perdonar como lo haces tú, Señor Perdonando nuestros pecados Pero sobre todo Dame esa caridad Esa generosidad Que es el vínculo de perfección Que la paz de Cristo Brille en nuestros corazones Que todo cuanto hagamos En palabras o en obras Sean en el nombre del Señor Jesús Por quien sean dadas gracias a ti Dios, Padre y Señor nuestro Tú eres el único que puede ayudarme Con las situaciones que debo afrontar Darme la fuerza y voluntad Te pido, Padre mío Que me ayudes a dar lo mejor de mí Porque a veces dejo que todo me agobie Pierdo las fuerzas rápidamente Y solo quiero escapar Confío en ti Siempre confiaré en ti Porque tú quieres lo mejor para mí Y aunque me sienta débil y perdido Sé que tú estás conmigo Dándome el auxilio que necesito No dejes que me rinda Ni me desespere Guía mis pasos Ilumina mis acciones Y aclara mis dudas Llena de fuerza y valor mi espíritu Y desborda abundancia Y prosperidad en mi vida Sé bondadoso conmigo Dame la mano Y guíame para hacer que todo se solucione Y el día brille Te lo ruego, Padre mío Haz que más cosas mejoren Y lluevan bendiciones en mi caminar Confío en ti Pues nunca me has abandonado Y siempre has hecho de mi vida La mejor Señor Hoy necesito un super milagro Por eso acudo a ti Porque sé que eres todopoderoso Que el que está contigo No tiene pérdida alguna Sé que confiando plenamente en ti Poniendo toda mi fe en ti Tú me escucharás Y me ayudarás a resolver Esta situación Que me quita la tranquilidad A continuación Cierra tus ojos Y realiza tu petición Con mucha fe Y escríbela Debajo en los comentarios Para reforzarlo más Mientras nos despedimos De nuestro Padre Todopoderoso Acelera mi paso Señor Para que encuentre la dicha Que hoy Vea tu gracia sobre mí Y me permita subir Un nuevo escalón En mi crecimiento espiritual Abre mis caminos Para que todo me vaya bien Y tenga abundancia Prosperidad Bienestar Para que no me falte la salud Tenga un buen trabajo Y me rodee el amor verdadero La fortuna Y el éxito Tú Que tienes el poder de hacer Y deshacer Dame Nuevas oportunidades Y cambia Todo lo que está mal en mi vida Tú Que sabes Lo que más me conviene Y que es lo mejor para mí Limpia y purifica Mis caminos Aleja Aleja Todo lo que me perjudica Abre las puertas Que están cerradas Pon a mi alcance Todo lo bueno y beneficioso Aleja de mí Lo que me impide Que no avance Y sea feliz Y ayúdame A salir De todo lo que me agobia Y oprime Ayúdame a entender Que la prosperidad Es infinita Y que del mismo modo Que tu amor Inunda todo Mis necesidades Serán cubiertas Y tu voluntad En la tierra cumplida Porque tú Me enseñaste Que siempre Me otorgas Aquello Que considero merecer Por esta razón Hoy manifiesto Frente a ti Que soy consciente De mi valor Y de cada uno De los talentos Que me entregaste Para vivir Una vida digna Y próspera Te pido Señor Que me colmes De energía Y oportunidades Para lograr Cada una De las metas Que me proponga Cada día Te dedicaré Una oración Para manifestar Mi gratitud Infinita A tu bondadoso Corazón Que nunca falten Los bienes Y riquezas En nuestra casa Gracias a ti Dios Protégenos Purifícanos Oriéntanos Condúcenos Por el camino Del bien Tú Eres nuestro guía Y nos vas a proteger Aleja de nuestra familia Las preocupaciones Las personas Deshonestas Los malos Entendidos Infidelidades Sana Nuestras angustias Y enfermedades Señor Hoy te doy gracias Por mi cuerpo Por el agua Que tomo Por los alimentos Por la ropa Que me viste Y por todo Lo que tú Me das Gracias Gracias por mis seres queridos Por mis amigos Mis vecinos Y mis compañeros De trabajo También Gracias por mis enemigos Te pido Que a ellos Les enseñes Que el perdón Es un acto De amor Para uno mismo Gracias También Por proteger A las personas Que amo Y caminar Con ellas Llevándolas Llevándolas Por sendas De amor Y bienestar Gracias Dios Por todas Las cosas Maravillosas Que llegan A mi vida Gracias A ti Porque tú Todo lo puedes Gracias Por despojarme De la desesperanza Y las tristezas Sanándome Desde lo más profundo De mi alma Por favor Manténme Siempre seguro Aléjame De todo peligro Líbrame De todo mal Protégeme De los enemigos Y de las tentaciones Pues Yo estoy Dispuesto Dispuesta A dar todo De mí Para poder Ser útil A ti Y a tu obra Gracias Por escucharme Padre amoroso Y sé que hoy Será un día Lleno de bendiciones Gracias Por tanto Te quiero De corazón En el nombre De tu amado Hijo Jesús Amén Si esta oración Te ha gustado Por favor Dale un pulgar De arriba Y compártela Alguien más Puede estar Precisando De esta ayuda No olvides De suscribirte Al canal Para recibir Cada día Una oración Poderosa Que tengas Un bendecido día Y recuerda Que ser feliz Es un derecho Que tenemos Al nacer Que ser feliz Que ser feliz Que ser feliz De la vida Que ser feliz Gracias por ver el video.